Así que ha llegado el miedo del coronavirus porque hay bastantes casos confirmados en el país. Es un poco una cuarentena medio obligada por parte del club, pero que en mi caso, viendo cómo están las cosas por ahí y toda la información que me llega desde la familia, los amigos y todo, pues me parece que han actuado muy bien porque aquí se ha cogido antes de que se vuelva esto un caos. El penyarol va ordenar als seus jugadors el confinament del divendres 13 de març, just quan el govern uruguayà va decretar les primeres mesures de tancament de bars, restaurants, locals d'oci i va recomanar evitar aglomeracions. El club, claro, obviamente, tomó medidas más drásticas, a lo mejor en ese momento, pero por el ejemplo que venía desde Europa. La seva vida ha canviat. El confinament obliga a canviar partits i entrenaments grupals per altres alternatives, tot i que és bon moment per recuperar aficions deixades de banda. Pero bueno, sobre todo las mañanas prácticamente se van en los entrenamientos, porque entre unas cosas y otras, preparar los ejercicios, las rutinas y todo eso, prácticamente las mañanas se van volando. Porque bueno, con tanto tiempo libre también por las tardes, pues bueno, gracias a internet, a YouTube y a todos los tutoriales y todas estas cosas que hay, pues por suerte se hace que todo sea mucho más ameno. Yo me tiro a la cocina que he comido toda la vida, que es la que me ha ido preparando mi madre desde que era chiquitito. Así que bueno, y la de aquí tampoco es que tenga mucha historia, sobre todo aquí lo más común uruguay y lo más famoso es el asado. Y tampoco está la cosa como para andar haciendo asados todos los días. Xisco Jiménez està tot sol a Montevideo, un fet que amb la situació actual es fa estrany. Tengo a mis hijos, bueno, tengo a toda la familia en Mallorca en general, pero bueno, es normal, ¿no?, que en estos momentos, en los que encima yo estoy aquí encerrado en casa y ellos están encerrados también ahí en casa, pues esos son los que piensas que, bueno, pero ya podríamos estar, ya podría yo estar aquí encerrado también, aunque fuese que estuviese encerrado, pero al menos podría estar disfrutando de ellos. El mallorquí de 33 anys no viu la seva primera experiència fora d'Espanya. Es va fer a l'Atlètic Balears, ha jugat amb el Mallorca, Deportivo, Córdoba, Sosuna i Racing de Santander i ha estat a la Lliga tailandesa i a la Premi Art Anglesa. Ara, una altra vegada des de la llunyania, el desig és ben evident. Estoy muy bien, nadie se preocupe por mí, que lo estoy llevando como puedo, pero bueno, siempre con alegría y sin problemas, echando mucho de menos, pero bueno, que sobre todo espero que se solucione bien y pronto la cosa por ahí, que está la cosa bastante más complicada que aquí. Así que, un saludito.